Jornada segunda, escena número 9, divinas palabras, acción, Simoniña en camisa, Simoniña es la hija del sacristán Pedro Gailo y la hija de Marigaila. En camisa, los pies furtivos, fíjense qué forma decir, que baja rápido, los pies furtivos y descalzos, desciende la escalera del sobrado. En la cocina negra y vacía resuenan los golpes con que llaman a la puerta. Simoniña, están a petar, mi padre. Pedro Gailo, petar, petan. Simoniña, pregunto quién sea. Pedro Gailo, y qué mal puede venir de preguntar, y qué mal puede venir de preguntar, borracho. La voz de Marigaila, que es la que está llamando. ¡Abriréis condenados! Simoniña, es mi madre que está de retorno. Como ella es de ley, ¿eh? Como ella es de ley. Porque le están acusando a Marigaila de que ya cogió el carretón y ya no vuelve, y que está por ahí en el show business, y que es un putón. Las lenguas de la aldea. Pero ha vuelto, ha vuelto con el enano en el carretón, muerto. Es mi madre que está de retorno, Pedro Gailo. A saber que a Chaque la trae. No se fía de que haya venido para estar con él. Ha venido por algo. Sospecha Pedro Gailo. Simoniña, ¿dónde quedaron los mistos? Esto está muy bien, porque yo me acuerdo de los mistos. Los mistos son las cerillas. Están los mistos. ¿Dónde están los mistos? ¿Dónde están los mistos? No veo los mistos. ¿Tienes un misto? Un misto. ¿Por qué se llamarán mistos? ¿Eh? Eh, los mistos. De mi mano no quedaron, dice Pedro Gailo. Los mistos. De mi mano no quedaron. La voz de Marigaila. ¡Ay, aborrecidos! Es que cuidáis de tenerme toda la noche a la luna, dice ella. Y los mistos, los mistos. Estoy a cachear por los mistos, dice Simoniña, buscando los mistos. Llevo aquí, dice Marigaila en la puerta. Llevo aquí la vida perdurable. ¿Qué cosa? ¿No te crees que una...? Vaya en clan era un cachondo, ¿no? ¿Tú crees que una mujer de aldea de los años 20...? Bueno, pues sí, igual decía eso. Igual hablaba así. Oye, la vida perdurable es la eternidad. Llevo aquí, la vida perdurable. ¿Hablaban así? Bueno, pues a lo mejor sí. La vida perdurable. A Simoniña. ¡Aguarde, madre! Aguarde que encienda el candil. Acción. Continúa la escena número 9 de la jornada segunda. Divinas palabras. Habíamos dejado la escena en que Simoniña se va a encender el candil. La acotación de Vallenclán. No se la pierdan. La sombra del sacristán, larga y escueta, asoma por encima del cañizo. Ya está pintando. Es cinematográfico. La sombra del sacristán, tan larga y escueta, asoma por encima del cañizo. Mira. La sombra casi suena. Mira. Bajo la chimenea, el candil. Fíjate qué forma de darle protagonismo a un objeto. Porque el candil es todo el símbolo de esa época. El símbolo de la miseria. Lo antiguo. El misterio de la cocina. La cocina. Las sombras. Las sombras. Que proyecta el candil. El candil. Bajo la chimenea. El candil. Ya encendido. Se mece. Con un lento balance. Y la mozuela, Simoniña, cayéndole por los hombros la camisa, levanta las trancas de la puerta. Marigaila. Aparece en la puerta. Se aparece en el claro de luna. Siempre está pintando a Marigaila como una diosa. La luna detrás. La noche. Aparece en el claro de luna. Negra y donosa. Negra y donosa. Oye, ¿qué? ¿Estás hoy negra y donosa? Díselo a tu novia o a tu mujer. ¿Estás donosa? ¿Negra? No. Porque, voy a decir, no sé. Estar negro es estar cabreado, ¿eh? No. Estoy negro. Negra y donosa. En el camino. Medio volcado. Está el carretón. Así. Con el enano muerto. Marigaila. Sois piedras cuando os echáis a dormir. Pedro Gailo. A los cuerpos cansados del trabajo. No ha de pedírseles que duerman con un ojo abierto. Como la lembre. Tengo en la mente el recuerdo del gran sacristán que hizo Paco Rabal. Pedro Gailo. En la película de García Sánchez. Divinas palabras. Marigaila. ¿Qué estás a barullar, latino? Así durmieses y no despertases. No tienes mejores palabras cuando te acoges a tu casa. Descarriada. Marigaila. No me quiebres la cabeza. Pedro Gailo. Más me cumplía. Y era el rebanártela por el pescuezo. Marigaila. Lo que hazte, latino. Pedro Gailo. ¿Dónde está mi honra? Imagino que llora, pero se aguantan las lágrimas. ¿Dónde está mi honra? Marigaila. Vaya el cantar que te acuerda. Pedro Gailo. Te hiciste pública. Esto es una frase. Te hiciste pública. Y lenguaje, ¿no? Ella. A ver si te enciendo las liendres. Porque ella le canea a él. Le canea. Ella a él. Simoniña. No comiencen la pelea. Marigaila. Buenos latines. Cuando perdimos nuestro bien. Se refiere al laureano, al enanito. El baldadiño. Mi madre. El baldadiño. Le llaman el baldadiño. Al enanito. Marigaila. Es picho. Pedro Gailo. Por modo que. Algún dolor repentino. Marigaila. Una alferecía. Acabose nuestro provecho. Es un momento en el que ellos que están enfrentados se juntan por la desgracia. No hay mal que por bien no venga. Pedro Gailo. Él dejó de padecer. Y no miró más. Marigaila. Cuatro machacantes junté en este medio tiempo. Cuatro machacantes. Desanuda. Con los dientes. Una punta del pañuelo. Y haciéndolas saltar en la mano. Clash. 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 Muestra las cuatro monedas. Cuatro machacantes. Simoniña. Ante aquellas luces. Esto es acojonante. De cómo pinta este hombre. De cómo juega con el lenguaje. Él dice que a las palabras hay que buscarles todo el potencial oculto. Aquellas luces son las monedas. Probablemente iluminadas por la luz triste de ese candil. Pero esas luces son las luces con las que soñamos en este tiempo. Esas luces que soñamos.